y continuamos compartiendo con la familia dominicana que se está tomando el cafecito que ya estemos escuchando un poco de movimiento en la ciudad corazón prepárense organice bien su día para que si no tiene que andar por los centros de la ciudad no lo haga porque ya se siente desde aquí se siente que va a estar muy movida la cosa hoy tenemos plato fuerte yo estoy muy feliz de tenerla aquí en casa ella es una mujer emprendedora con mucha pasión una mujer que a través de lo que hace busca también compartir e impactar otras vidas pero sobre todo y es una mujer que a través de su plataforma de instagram no solamente comparte la moda sino también que ha compartido una parte que no todas nos atrevemos a compartir que es abrir nuestro corazón y mostrarnos un poco vulnerables para de esta manera también impactar otras vidas con nosotros nos acompañan hoy la estilista de moda mercadóloga influencer madre y muy buena amiga y esposa también angelina guzmán porque eso es un trabajo buenos días y bienvenida buenos días Kimberly gracias como estás súper feliz de estar aquí y después de esa introducción yo creo que ya que me puedo ir para mi casa ya con el corazón angelina hablamos un poquito cuando mencioné la palabra influencer porque definitivamente cuando surgió el boom de las redes sociales de compartir la moda de compartir lo que es lo que hacíamos el día a día pues ya de alguna manera tú tenías experiencia haciéndolo cuando vino a salir todo esto desde esto ya angelina hacía eso siempre porque yo te conocí a través de las redes sociales pero las personas que te conocían de antes tú de alguna manera eras una influencer en tu medio ambiente cada vez que te veía en el supermercado en el trabajo en tus actividades cómo se da esa pasión por la moda bueno en la pasión aterrizando la pregunta la pasión por la moda se da desde pequeña siempre conecto con la novela carrusel si tengo ese edad yo vivió ser de ese tiempo yo vi carrusel y realmente me creé un entorno de mucha escasez por así decirlo y cuando yo veía carrusel muchachita conectaba muchísimo y soñaba un día verme como se veían ella y de ahí surge realmente después empecé a trabajar empecé a prepararme y empecé a compartir lo que me gusta ok pero tú no lo haces solamente en las redes sociales tú lo haces todos los días eso es parte de tu forma de expresarte es que esa soy yo o sea hubo un tiempo que dure fuera de las redes y seguía haciendo yo seguía vistiendo me bonita cambiando me bonita porque me gusta porque me sale no lo hago solamente para cumplir un requisito de las redes angelina mencionaste la palabra me salí de las redes teniendo tanta una comunidad tan apegada una comunidad que cree en tu trabajo que conoce del trabajo que haces que le gusta que nos gustaba muchísimo el trabajo que estabas haciendo y simplemente te desapareciste qué pasó mira yo pienso y en una frase que uno escucha mucho que para volver a reconectar hay que de vez en cuando retirarse no 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 tirar la toalla pero sentía que debía hacerlo sentía desde un tiempo no me estaba sintiendo internamente bien y empecé a interiorizar y aproveché una situación y dije bueno este es el momento para desconectar para desconectar me redescubrirme ver con qué propuesta nueva llegó ver si quiero volver también porque que esté de moda no quiere decir que tenemos que estar todos ahí sino buscando esa esa paz esa tranquilidad con lo que haces e incluso con lo que no haces yo diría así mismo tal cual de verdad que si angelina y cómo se da la decisión de volver sobre todo para las personas que hay un grupo de personas que tal vez dice wow yo quiero tener muchos seguidores yo lo y eso es lo que yo voy a trabajar para eso pero una vez tú tienes una cantidad de seguidores yo creo que aunque sean cinco seis siete uno siente de alguna manera una responsabilidad totalmente y de alguna manera juega un poco y de ahí cae y sobrecae en la parte de que le estoy dando lo suficiente a mi comunidad soy suficiente para ellos que puedo creer para ellos si uno entra en este juego medio peligroso que muchas veces cae hasta en la parte mental emocional que dice tal vez yo no estoy suficiente para ellos o tal vez alguien está haciendo mejor contenido está haciendo mejor fotos tiene mayor calidad en con todo esto en tu mente cuál fue la decisión que angelina sintió que era la correcta o el momento correcto para decir voy y lo voy a hacer ahora mira cuando me fui me gustó la paz que yo sentía la tranquilidad que yo sentía de no sentirme expuesta porque yo he tratado de hacer de ser un libro abierto en mis redes que no es como tú decía al principio de mostrar muchas de mis las vulnerabilidades de mis casos porque la gente ve las redes sociales nos ve a nosotros e idealiza que uno tiene una vida perfecta y nadie absolutamente nadie tiene una vida perfecta me gustaba la paz que estaba sintiendo o sea yo me levantaba y seguía mi día igual con la diferencia de que ya yo no lo estaba compartiendo en las redes sociales yo abandoné mi plataforma y todo y hubo momentos que yo dije wow volveré creo que no porque me está gustando esta paz que estoy sintiendo empecé a estudiar una segunda certificación como asesora de imagen y después dije empecé o sea me dije si tengo que volver porque yo creí que nadie me iba a extrañar o sea se puede oír que wow y nadie me iba a extrañar y empecé a recibir como por diferentes canales de gente que estaba preocupada por mí que si estaba enferma que qué me había pasado si me habían bloqueado si me habían robado la cuenta de Instagram o sea la gente se inventaba casos llamaban a tiendas con las que yo colaboraba y todo y yo dije wow ahí yo empecé como a interiorizar y yo dije bueno yo me considero una mujer de fe y yo dije bueno yo si vuelvo no voy a volver ahora yo voy a sentir ese llamado interior de que debo volver pero va a ser algo como alineado a lo que Dios quiere que yo haga porque muchas veces uno tiene dones y uno siente que es un don y uno lo da como por sentado o a nadie le va a interesar a nadie le va a interesar y yo dije bueno papá Dios dentro de todos los dones que me dio este es uno que puso en mí porque la gente lo que me extrañaba de mí era eso mismo las combinaciones los títulos cercanas a lo cálida que yo reflejo en las redes y llegó el momento lo sentiste bueno dentro de ese tiempo que estuviste fuera nos mencionaste que también te estuviste preparando y aquí veo una cosa con mucho color pero hablanos un poquito de esa preparación y de que se trata también esto que veo aquí que entiendo que es lo que te ayuda a verte siempre on point pero sobre todo diferente Angelina mira hice mi segunda certificación como asesora de imagen ya yo había hecho una primera y lo quería hacer como una forma de la primera que hice fue bueno soy fashion blogger debo darle un valor agregado a mis seguidores no parame un día una foto bonitilla si no darle agua agregado ahora en estos seis meses quise hacer una segunda con una academia internacional para tener más conocimientos y eso es lo nuevo que trago las asesorías personalizadas de imagen tanto a mujeres como a hombres ok ahí estuvimos viendo en pantalla el círculo cromático el círculo cromático o rueda de color ok te lo muestro aquí lo tienen ahí en pantalla ok perfecto que se logra con esto combinaciones de colores círculo cromático no solamente se usa en las asesorías de imagen sino se usa también para combinar colores en la casa o sea tiene muchísimo uso ok aterrizando lo aquí es una forma de tú combinar colores cuando tú te sientes insegura de hacerlo hay muchísimas estrategias que podemos hacerlo ahí lo tenemos en pantalla por ejemplo tú coges el color verde y tú dices con qué yo puedo combinar el color verde ok entonces tú puedes combinarlo de forma análoga yo no quiero que se enfoque mucho en la nomenclatura sino en el tip de forma análoga puede ser el verde tú pones el color que está al lado que puede ser el azul o el que está del otro lado el verde el amarillo ok así tú puedes hacer esas combinaciones que nos encanta que vemos en la plataforma digital y decimos wow yo nunca me imaginé que eso se podía combinar y que se iba a ver bien eso se llama una combinación en color blocking que son bloques de colores colores contrastantes esta es una manera como de buscar la referencia de que si queda bien o no exacto esta es la mamá que tú le preguntas cuando tú te sientes insegura ya tú sabes eso ustedes lo pueden descargar de google lo tienen en su celular lo pueden imprimir también y lo ponen al lado de su closet y así sucesivamente miren el azul lo pueden combinar con el morado el violeta el violeta con el rojo y aquí yo siento que las mujeres dominicanas siempre nos vestimos pensando más en lo que el otro dirán y en cuanto a colores las mujeres yo encuentro que se sienten insegura y siempre aparece alguien que le dice pero y esa combinación de colores esos colores no combinan bueno pues ya ustedes aquí tienen las bases de que cuando ustedes combinen rojo con violeta ustedes van a decir claro que sí yo lo vi en como en casa y la asesora de imagen angelina dijo que se puede porque en el círculo cromático y tenemos tiempos también otra forma que podemos hacerlo es de forma complementaria complementaria es que elegimos un color que está frente a otro voy a hacer voy a hacer una combinación que aquí la gente no le gusta que es el amarillo formamos una línea recta y una combinación creo que en la área de entonces que si ha perdido el político alrededor del mundo tienen colores así que debemos quitarnos eso de la mente es un color Sobre inspiración en Angelina Guzmán, no en el... Miren, otra combinación complementaria, utilizando un color frente al otro, entonces que no sea tan amarillo-morado, que puede ser el verde, y aquí hacemos la línea y lo combinamos con rojo. Ah, con rojo. Con rojo. Bueno, miren, voy a buscar la manera de combinar eso con lo que tengo en mi casa para poner en práctica de una vez todos tus consejos, pero también mencionamos al principio que eres asesora de imagen y también hoy, para compartir, y tal vez yo me llevo una ideita para venir mañana vestida, traíste un rack con algunas piezas para darnos consejos para armar unos buenos looks. Ok. Ok, ¿qué es lo que tú haces también en las redes sociales? Sí, sí, es uno de mis segmentos favoritos. Y de todos, ¿eh? Porque aprendemos muchísimo. Sí, que se llama la organización de atuendos de la semana, que consiste en armar los fines de semana, los looks que tú vas a usar la semana completa, por ejemplo, tú, que arma, vienes aquí los cinco días de la semana, entonces esto es una estrategia que a ti te funciona y te va a ayudar a organizar muchísimo la semana. Entonces, el primer paso para organizarnos la semana es tener un rack y si no lo tenemos... No, el rack no es necesario, no es necesario porque tú lo puedes hacer en la esquinita de tu clóset, tú lo puedes hacer en un clóset compartido. Lo importante es que tú tengas un clóset organizado y que tú aprendas a edificar el clóset también para que puedas tener un clóset inteligente que te permita rejugar. Me da un poco de miedo, Angelina, la verdad, los colores, porque yo después que... me gusta mucho blanco, negro, crema, porque es fácil de combinar, pero aquí veo que tienes muchos colores que nunca pensé que se podían. Claro, traje colores aterrizando lo del círculo cromático. Uy, ok, ¿con qué arrancamos entonces? Mira, una combinación aquí de la que hablaba, análoga, miren ahí, porque o sea, lo aterrizamos más, no es lo mismo verlo allá que verlo aquí en ropa. Miren, esta es una combinación que es... En colores, esto viene siendo como el blanco y el negro. Sí. Siempre es un acierto, que es el rosado con el rojo. Pueden hacerlo también, estos son colores fuertes, pero pueden hacerlo también con colores pasteles. Puede ser el rojo y el rosado puede ser pastel. Igual se logra la estrategia de color. Wow, esta a mí me encanta. Esta sí yo la he usado. ¿Con qué continuamos, Angie? Mira, continuamos con otra forma también de combinar colores, que es cuando nos vestimos completamente de un solo color. Pero mira, tú sabes que antes siempre, no, que no son iguales, vamos a poner las piezas lo más parecidas posible, pero aquí yo veo dos colores en uno más oscuro que otro. Sí, se puede. La gente, las mujeres siempre tienen como esa duda, que creen que tienen que ser la misma tonalidad, no tienen que ser la misma tonalidad. Si tú elegiste el verde y tienes la parte superior, un verde totalmente diferente de la parte inferior, no importa, ya estás logrando la estrategia. No tienen que ser la misma tonalidad. Miren, esto es algo también de lo que yo le puedo hablar, que simula, se puede ver como un conjunto, y no es un conjunto. Son piezas que la compras son diferentes. Se nota un poquito la diferencia en las dos tonalidades verdes, pero igual hay que fijarse mucho y se nota. Y eso es una forma, las mujeres buscan mucho, yo quiero un conjunto, yo quiero un conjunto, y la mayoría de mis conjuntos yo los amo así. Y tú sabes también... Que son piezas de marcas diferentes y tiendas... Y temporadas diferentes. También tú sabes saber si, no sé si estoy en lo correcto, que también el color, el claro oscuro, o el más fuerte, el más claro, nos puede ayudar incluso a disimular, tal vez, por ejemplo, quiero disimular las caderas, me pongo uno más oscuro y arriba. Sí, sí. Y esta tendencia monocromática, por ejemplo, te ayuda a estilizar, te ayuda a ver más alta, precisamente porque tú estás formando un solo bloque con un solo color. Y en cuanto a aterrizando tu idea, cuando tú tienes mucho busto o tú tienes muchas caderas, entonces ahí tus estampados deben ser lo más pequeños posible. Y los colores, entonces, que sean colores oscuros. Y vas a resaltar, entonces, esas áreas que no son tan prominentes. Que no nos gustan mucho. Por último, uno final para que usted se lo lleve a la casa, por ejemplo, ¿cuál elegirías? Final para que se lo lleven a la casa, lo chulo de esto, que es lo que quiero que le quede, es que cuando tú armas y edificas un closet inteligente, tú tienes muchísimas combinaciones. ¿Con las mismas piezas? Miren este pantalón, pero este pantalón te lo puedes poner, por ejemplo, con esta blusa, al igual te lo puedes venir a poner con esta chaqueta y una camiseta por debajo. La chaqueta también te la puedes venir a poner con unos jeans, este tipo de jeans, que son unos jeans básicos, clásicos, que van a pasar desapercibidos. O sea, siempre edificar un closet inteligente. Buenísimo, Angelina, tú tienes que volver definitivamente. Así que ya ustedes saben, las redes sociales de Angelina estuvieron en pantalla para que usted conozca un poquito más de ella, si aún no la conocía. Y de alguna manera, los domingos, es que está la parte del closet. De los atuendos de la semana, la organización de atuendos de la semana. Bueno, todos los domingos, mientras usted se está preparando para el trabajo, Angelina también comparte cómo ella se prepara y usted también puede aprender y tomar inspiración para que vaya a su trabajo con la mejor energía y también con las mejores piezas que encuentra en su closet sin volverse loca. Gracias, Angelina. Y gracias por volver a las redes sociales. Espero de verdad que puedan, como siempre digo, encontrar inspiración y que hayan aprendido algo hoy aquí. Así es. Bueno, nosotros continuamos con más de Como en Casa. No le caes. ¡Adiós!